Directamente desde Argentina para todo el mundo, el cordobés, el que le mete RKT, este es para vos Elian, es el lucky de Argentina para el mundo compa, para los barrios más pobres, los barrios más humildes. Free Elian, ojalá Elian que te vayas de la reja, tenés que estar fuerte por tu hija y por tu vieja, por toda la gente humilde que te segundea, por más que haya giles que siempre se te marea. ¿Quién dijo que va a ser fácil ser un cantante famoso en donde siempre hay un ratico medido y envidioso? La noche no es joda, la noche es todo negocio y por culpa de la droga amigos ahora son tramposos. Zapos comedidos por el pibito crecido, envidiosos y engreídos porque él está deportivo, si te dejan solo no sabe y te mete en lío porque hoy no son reales los que dicen ser amigos. 8, tenés que estar piole y no andar en cosas malas, con la cumbia 4'20 un movimiento para las damas, para las gatas, para las mamas, para las turras, las bacanas, para las chetas, las rochitas y también para los panas. 9, no queremos ver más balas, seríamos con ser cantantes y llenar todas las alas, ayudar a los de abajo y dejar a los que falan, proteger a los menores de esa mierda que se inhalan. Porque acá en Argentina se la llevan toda en pala, pero al pueblo yo no escucho que le estén dando nada, vos sos el elegante con esa sonrisa gigante, guacho bien que la peleaste y lo lograste, llegaste. Yo lo sigo intentando, sin flight de gunter, y aunque me cuesta banda, llegué para quedarme. El Elian aguanta el parche por Jamaica, no pierdas tiempo con giles ni con trycard, acá está lleno de sonzos que se creen que tienen naca, pero en las turbias y malas, después se hacen caca. Elian, entrena, come sano, componé, disfruta con la jam y no con falsos del papel. Cuando vienen las malas no les importa si comes, se alegran de las desgracias en el mundo del revés. Guachín, acá, la calle te espera afuera, si no te va a esperar hasta que cumplas tu condena, como le pasó a Noel que querían que se muera, y sigue siendo un duro de toda la faquinera. Esta fue pa'l elegante, de parte del look y otro cantante, que no sueña con la fama, sino ayudar a la gente y a su mamá. Vos sabés cómo es, Frielian, elegante que lo que es, con la cumbia 420, para toda Argentina. Pa' los barrios más humildes, pa' que la gente comparta, dale compa, te esperamos afuera hasta que salga. Cumbia 420 para los negros. Apaga un gato la DDI.